Bueno, segundo curso, nuevas asignaturas. Eso de los créditos, ¿qué será? Eso de eso de créditos... Bueno, juegos, qué divertido, ¿no? Primer día, bien desayunados, ropa deportiva, zapatillas, dispuesto a pasarlo bien y... Pues no había teoría sobre el juego, ¿no? No había antropólogos hablando mayor de juegos. ¿O acordáis del Claude Levi Strauss, no? Pues no era el de los pantalones. Oye, y es una pena que antes no contáramos con San Google, porque si le viéramos la cara al tal Levi Strauss, hubiésemos atado muchos cabos de por qué aquello era tan tostón. Bueno, Nicolás seguía con su superfuerza, Juan Carlos con su anatomía, Juan Rodríguez con su epistemología de la educación física. Epistemología de la educación física. Qué ilusos e inocentes éramos entonces. ¿Recordáis que pensábamos que la epistemología no nos iba a servir para nada? ¿Eh? ¿Y quién no la utiliza todas las semanas, más o menos? Bueno, me entiendo aparte, una de las actividades... Actividades en el campo. ¿Podéis creer que mis hijos me miran raro cuando vamos por el campo y le digo, mira, una caquita de zorro? Pero es que no puedo evitarlo, me sale zorro. Chicos, repaso, bien, bien. Baloncesto, balonman, fútbol, gimnasia deportiva. Bueno, gimnasia deportiva, yo tengo ahí mi cruz clavada, obviamente. Mira, mi hijo empezó este año en la escuela aquí de acróbatos, ¿no? Y cuando llegamos al gimnasio de deportiva, un niño con 6 años, hay una foto mía todavía allí en el gimnasio. Y dice, papá, ¿qué significa persona non grata? Y creo que aquello no lo entendió. Nosotros tenemos compañeros que llamamos Paco Volteretas. ¿Vos acordáis de Nacho? Que se tomaba dos bordas y se me iba a hacer flip-flav. Totalmente. Y a mí me aprobaron, y esto es así, para que no le rompiera el clínton con la cabeza. Fue así. Eso sí, me hicieron firmar un acuerdo en el que no me podía matricular más en gimnasia deportiva. Ahí acababa mi historia con la gimnasia deportiva. Bueno, por no ser pesado. Año 3, año olímpico, 1992. Biomecánica. Allí aprendimos que cuando un problema de física no tiene solución, se puede resolver con un spline de quinto grado. ¿Qué? Vengo documentado, spline. Curva diferenciable definida en porciones mediante polinomios. Por cierto, ¿alguien sabe si en Teruel, soplando un cierzo moderado en el baño del Ebro, es más fácil meter un modo desde el córner? ¿En verano o en imperio? A mí me queda perdón. ¿Qué me decís del rotor de persecución? Sí, total, total. La práctica del rotor de persecución. Andrés, yo creo que esto no lo cuenta a tu alumno, pero me va a permitir que aquí hablemos un poco del tema, ¿no? Mira, esto fue después de un partido de RUPI, su consecuencia es el tercer tiempo. Y teníamos programada la sesión del rotor de persecución. Indescriptible. Yo creo que ese día, con las capacidades cognitivas, o cognoscitivas, como es, ligeramente difuminadas, si Andrés no bate el récord del mundo mundial, y esto es verídico, me estoy concentrado en el de los peritos. Una borrachera con un carro de palo, dándole vuelta a Cristo. Yo creo que si no bate el récord del mundo, no se echan de la práctica. Y yo creo que hasta del INE. Pero bueno, la verdad es que ayudó, porque muchos de nuestros profesores conocían de primera mano que era eso de un tercer tiempo, ¿no? O que si no nos iban a enseñar cómo se hipnotizan gallinas. ¡Anda, venga! ¡Rebobina, rebobina! ¡Venga, sigues con la palanca de cambio rota! En el coche. ¡Arregase ya! Ya no te pasas por los gimnasios, ves las pesas. Chicos, estamos en cuarto. Tres años han pasado. Y ahí estábamos decidiendo qué putada le hacíamos a los novatos para convertirlos en inestres. En cuarto nos llegó la hora de la didáctica, teoría del entrenamiento, legislación, sociología, educación física de más base, biomecánica, más psicología, más actividad en la naturaleza, esta vez con menos mierda, la verdad. Y las maestrías con maestros de maestros como Juan Antón, Coño Santos, Jesús Berdolla, Raúl Avellano, Pedro Lizao, Isabel Dealo y Daniel Pinto. Se acabó. Conseguimos nuestro grado en educación física y nos fuimos para casa también. Ah, no, calla, calla. Que nosotros teníamos cinco años, ¿no? Qué locura, cinco años de carrera sin PowerPoint. Bueno, ese año en quinto nos mandaron a los institutos a dar nuestras primeras clases, nuestras primeras unidades didácticas en secundaria, pisando la realidad en la que posteriormente nos hundiríamos algunos de cabeza y otros saldrían muy bien. El examen de 24 horas con el proyecto del tren turístico a la línea de Almanzor. Suerte. Me he quedado con la nana de estar bórbora a FIFA. Muy bueno. Nunca es tarde, volveré. Bueno, y nos licenciamos. Pero antes, jornada de puertas abiertas, ¿sí? Genial. La jornada de puertas abiertas salió todo perfecto. Tenía truco, era fácil, los delrupios estaban en el bar, ¿no? Ahí salió todo bien y si salió algo mal, se mataron. Bueno, llegamos a fin, nos licenciamos. Ah, no, 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 que antes tuvimos una suculenta cena a fin de curso con un metú muy bien elegido a base de mangarrones con tomate y chavilla. Por cierto, Alfonso, ¿has pedido hoy eso también? ¿No? 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 No? ¿No? 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 Un gran sentido del humor y yo creo que podemos decir que al principio éramos jóvenes pero no lo sabíamos? Pero cuando nos dimos cuenta seguimos siendo jóvenes y seguimos siendo de una gran familia que es esta, ¿vale? Así que brindemos hoy por nosotros, brindemos por Fernando, por Juan, por los que no están aquí y que hoy lo paseamos muy bien. Así que os quiero mucho. ¡Bravo! ¡Váquina! ¡Ole! ¡Campeón! ¡Viena! ¡Campeón! ¡Vamos! ¡Vamos!